Siente este ritmo Con sentimiento y amor Somos tributos Eso Linda mi cholita Yo me he enamorado Beso tu mirada Tus ojos con amor Ahora yo te quiero Más que a nadie te amo Es mi corazón Desea la felicidad Cásate, cásate Cásate conmigo No quiero que me dejes Acércame por favor Cásate, cásate Cásate conmigo No quiero que me dejes Acércame por favor Cásate conmigo mi amor Cásate conmigo corazón Y te prometo Amarte Cuidarte Hasta el fin de mis días Cásate conmigo mi amor Cásate conmigo mi amor Beso tu mirada, tus ojos con amor Ahora yo te quiero, más que a nadie te amo Es mi corazón, desea la felicidad Cásate, cásate, cásate conmigo No quiero que me dejes, acércame por favor Cásate, cásate, cásate conmigo No quiero que me dejes, acércame por favor Cásate, cásate, cásate conmigo No quiero que me dejes, acércame por favor Cásate, cásate, cásate conmigo No quiero que me dejes, acércame por favor ¡Bichón de erupciones! ¡Perú! Doble M Estudios Mis Ángel Mayda Así, así, báilalo, bózalo, báilalo, bózalo corazón No quiero que me dejes, acércame por favor